A veces como la vía escura, a la vía escura por ese acrúbico que nos han dado, recuerden que el candidato a la vicepresidencia, ya viene, ok, entonces me dicen, por donde va a entrar el caballero, por acá, entonces vamos a ver hacia atrás, me dicen que van a entrar por este lado, aquí viene, en este momento va entrando hasta la fórmula presidencial, les guste la bienvenida. Un fuertísimo aplauso a nuestra candidata a la presidencia, la arquitecto Murillo, así es que bienvenidos, ahí viene hablando la primera mujer candidata a la presidencia en muchos años, esto es histórico. Que se siente el aplauso, más fuertísimo el aplauso, más fuertísimo, que nos escuchen juntos, que nos escuchen nuestros hermanos en los Estados Unidos, en cualquier parte de Europa. Aquí tenemos a los medios de comunicación, y ellos van a darle la mejor aparición de nosotros en el mundo, así es que viva nuestra fórmula presidencial, bienvenida. La candidatura, la candidatura, la candidatura, lleva por primera vez a una mujer como candidata a la presidencia, eso nos llena de orgullo, así es que vamos a darle el paso a la mesa principal para que pueda nuestra fórmula presidencial llegar. Así es que agradecerle a los medios de comunicación por su cobertura, por estar con nosotros en este día histórico. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!